Agustín, bueno, apareciste en los momentos claves que más te interesaba para la victoria del equipo. Sí, tuve bastante suerte, la verdad, en los remates, pero bueno, se nos dio esta vez. Creo que jugamos bien defensivamente, nos costó pila atacar, pero bien, pero llevamos la victoria. Lo importante es que había que ganar el partido, había que lograr la victoria y bueno, se salió del fondo. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora en la semana, no sé ni quién nos toca, mirá. Pero sí, salimos del fondo que era lo que estábamos buscando. Bueno, ¿y para quién va esta victoria, estos goles tan importantes para llegar al primer triunfo? A mis padres que los iban a mirar hoy por la tele, no sé si capaz que ya están durmiendo, más probable. Y nada, por ahí estaría. Muchas gracias, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.